Quise hallar en otras botas que él la alivió al cruel daño que tu engaño me causará y al buscar en el aliento de otras bocas el perfume embriagará mi tristeza encontré que también ellas mentían y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida todo es falso pero tú eres mucho más Quise hallar en otras botas que él la alivió al cruel daño que tu engaño me causará y al buscar en el aliento de otras bocas el perfume que embriagará mi tristeza Finalmente comprendo que en la vida todo es falso pero tú eres mucho más todo es falso pero tú eres mucho más todo es falso pero tú eres mucho más